Probo X2 Air, en este video te voy a enseñar cómo configurar esta caja Hola que tal, mi nombre es Darío de MediaBugsNT Si esta es la primera vez que estas en el canal te hago recordar que te suscribas al canal y dale a la campanita Para que seas el primero en recibir los super videos de MediaBugsNT Así que ahora te voy a enseñar cómo configurar la Probo X2 Air Estamos arrancando la Plus, como vemos, ahí de fondo Ah, vamos a la configuración, ok, eliminemos, eliminemos el... a ver Ya no sé, a ver qué pasó ahí, ok Denme un segundito, vamos a hacer algo acá, necesito hacer algo acá Ahí Ahí, ahí, ahí estamos Bueno Como vieron la otra parecida, la M9 ¿Cómo era? La MC9 Yo sé por qué le ponen esos nombres medio raros acá Bueno, estamos arrancando la Probo X2 Air por primera vez Ok Vemos que el primero que tiene tenemos ahí chino y tenemos inglés Ok, bueno, ahí estamos, ok Se supone para ir a español, vamos a tener que ir en Others o vamos a ir en others ok, ahí estamos ok todo tipo de inglés ok, ok, español ok, lo veamos como va next ok, sigue estando esto en a ver, veamos, a ver, está a ver, others estoy seguro si, tendría que haberse cambiado, pero bueno estoy pensando si es que se activó ok, a ver ok, bueno, no importa time zone, la zona de tiempo acá vamos a elegir no importa, vamos a elegir a Tijuana, lo vamos para México ok, le damos próximo, ok ah, esto es lo mismo, a ver esto es para ajustar para ajustar la pantalla ok, entonces acá van a hacer zoom out o zoom in esto es solamente la primera vez salimos de ahí le damos next o en este sentido acá vamos a conectarnos al sistema de wifi, pero yo estoy conectado con el con la conexión directa con el RJ45 entonces vamos a darle next ok, acá seguro copyright notice ok, toda la foto bueno, sabemos aquí veo una una advertencia ok continuamos y listo estamos conectados lo que tiene esta caja de bueno les digo de ya ustedes ven esta parte de acá abajo no ella está conectada si yo voy y voy que la desconecto vean eso se va a apagar debería apagarse en un segundito ahí se apagó porque yo la desconecté ok esta si tiene bluetooth ok en esta podemos poner acá si yo iría ahora a poner otra memoria si iría a poner vamos a poner una a ver si tengo una memorita por acá para poner yo debo tener alguna acá si yo conecto una memoria ok ella se va a prender muy seguro veamos guardo que no es una memoria no 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 tengo nada ok veamos si es que la detecta debería prenderse que algunas de estas las tengo dañadas por eso no sé si funciona bueno no se ha prendido debería prenderse pero es más posible que tengo la memoria esta dañada que otra cosa ok pues ya se prende porque ya la hemos probado ok si te habíamos conectado un wifi si ya se conecta un wifi si estaríamos prendido el bluetooth estaríamos prendido estaría esto activado entonces vemos la primera configuración de la caja está completamente en español pelis tv no stream stream en internet favoritos se lo tenemos completado ficheros esta si está completamente en español ok esto es para limpiar la memoria con esto limpiamos la memoria ok acá arrancamos el el google play por supuesto que habría que hacer todo el paso completo eso lo vamos a hacer en la en la reseña y veamos Kodi a ver tiene Kodi porque yo sé que esto es Kodi ellos han cambiado con esto veamos arranquemos y este tiene el sistema que se llama QDI es Kodi pero como es un open source es otro si media center que tiene la versión 16.1 de vuelta de ahora en adelante ustedes no van a ver ninguna caja más instalado con ninguna aplicación o nada de eso con ningún ERAM todas van a venir limpias como ven en esta caja no tiene nada si voy a videos está completamente limpia la primera vez y es la 16.1 ok ni siquiera esta gente está poniendo Kodi entonces se limpia la mano completamente lo tienen cero problema ok y está completamente limpia acá los deja saber que la versión aunque está conectado con code igual pero programa es como que tiene otro logo vemos que tiene acá otro logo si vamos a ver programas sistemas ok y veamos acá sistema ok si no tenemos tenemos nada completamente vacía está ok es como si ponemos Kodi por la primera vez pero 16.1 entonces si quieren estar a 17 van a tener que borrar esta instalada a 17 mire bien porque entonces uno de esa manera uno pone lo que uno quiere ok vamos a borrar ahí vemos lo que trae a ver en pelis nada tenemos Netflix y ahí vemos el sistema de Kodi pero no es Kodi ok es otro programa streaming que trae ah en este tenemos Miracast como ven lo que como dije Miracast que podemos tocar desde otro lado podemos tocar en videos de un servidor y esto es lo que trae bueno si Airjoy Airjoy es gratis pueden ir a adroid.com lo que tiene bueno es adroid.com que ustedes pueden usar en el teléfono si quieren pueden controlar la caja desde un browser directamente desde un navegador de su computadora pueden controlar esta caja viene a ser algo parecido como si fuera como TeamViewer digamos no es lo mismo pero desde desde la aplicación desde un browser cuando se instalan instalan el programa les permite borrar sacar programas mínimo pero esta compañía cobra en principio es gratis creo pero después tienen que pagar no se cuando sale 30 horas al año no estoy seguro eso es bueno si uno quiere controlar muchos teléfonos pero tiene el extra que está ahí que luego no podemos usar ok eso hemos visto el streaming que trae fotos fotos del gallery normal favoritos son los favoritos veamos como anda el internet que tenemos tenemos el google chrome y el navegador en este sitio tenemos dos tenemos el navegador normal que viene con la caja y también tenemos chrome de google ok y vemos que están dando bastante rápido se ejecuta veamos de vuelta vamos a internet veamos si youtube arranca bastante rápido ok aceptar ah porque tengo que entrar por eso ok y acá tenemos en youtube canal recuerden esta trae 32 guiabas tienen bastantes aplicaciones para poner juegos solo traen un solo juego tengo que interrumpirte si decime para romper bueno entonces entonces ahí tenemos ahí tenemos los juegos música que trae música youtube nada en especial social acá vamos a agregar si queremos facebook o cualquier tipo de aplicaciones fotos google play ok acá agregamos si queremos podemos agregar otro tipo de aplicación en esta parte de acá y ahora les muestro el secreto de ahí todas las aplicaciones podemos ver todas las aplicaciones que trae esta caja bien limpia normal casi nada en especial ok bien 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 hecha vamos a inicio ok y la dan bien acá podemos escribir la ciudad si quieren pueden poner en la ciudad y le da la temperatura ok pero lo que trae acá vemos aquí tenemos la configuración ven esta parte de acá le vamos a dar esta parte de acá le damos una vez y podemos cambiar el sistema yo voy a cambiar eso es lo que eso es lo que tiene que tiene dos sistemas de home ok ese es el original a ver cambiemos acá le encuentro la manera a ver ahora no le encuentro la manera de cambiarlo no le importa entramos acá y yo lo cambio a ver vamos a vamos a ir a más serie les muestro a ver lo tenemos pantalla por acá tiene que estar a ver en este sentido en esta no tiene para ser el croncast ok esta no tiene está activo para el croncast no tengo home cuentas que paso no me dejas hablar no me dejas hablar no me dejas hablar ¿verdad? no, espera ah, viste no, espera me tiene que dejar cambiar no sé eso sí el problema que siempre tiene esto que me cuesta ahí pero tendría que bueno vamos a ver a configurar entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ver la configuración la tenemos casi configurada pero vamos a correr a ver qué es lo que podemos configurar en esta caja vamos a ver lo que trae también podemos apretar acá para configurar la red lo hemos hecho no es nada en especial vamos a ver lo que tenemos en pantalla ok tenemos resolución tanto como hemos visto en la otra lo voy a dejar automático en tip mode está desconectado lo vamos a activar ya si los que quieren correr 4K posición lo hemos visto a color space lo van a dejar como está en 4K van a tener otros también otros color space también ok la rotación esta no trae para activar la parte de abajo ok acá tenemos la rotación como dije antes es necesario esto si van a dar vuelta el monitor o es que van a correr en una aplicación que necesita una aplicación que está diseñada para una tableta pero si no lo tienen que dejar ahí quieto quieto en este sentido lo que vamos a hacer acá vamos a correr si quieren el reloj como es normal después de cuánto después de 30 minutos creo que es una hora pueden cambiar y también pueden también activar a que se apague después de tantas ciertas horas de por si ella no se apaga ok el sistema lo dejan en automático el HDRA ok esto cuando están poniendo 4K se lo dejan en automático entonces tenemos el sonido veamos que tenemos el sonido este tiene otro sistema comparando con el otro está activado el sonido sistema digital ok lo van a dejar en automático ok el detectó ahí pero si no lo ponen en automático recuerden que si van a conectar fibra óptica van a tener que activarlo porque yo no creo que no hay ningún no tiene un sistema de un interruptor que le va a identificar que van a poner un sistema óptico óptico salida de luz no nada de entrada ok se tiene que activar eso ok aplicaciones de acá podemos agarrar y borrar cualquier aplicaciones que no les gusta ok podemos sacar lo que quieren de acá recuerden que si digamos si van a a Kodi en este caso no es Kodi pero viene a hacer lo mismo si van a borrar datos van a borrar completamente todo lo que tiene Kodi ok pueden borrar datos en otras aplicaciones pero no en esta hacen eso si quieren reiniciar desde cero lo van a hacer pero acá podemos desinstalar cualquier aplicación que nos gusta no más nada en especial acá tenemos los permisos que diría que no hace falta ni que toquen los permisos mayormente esto para los teléfonos ok y veamos acá acá podemos ver la cantidad que tenemos de memoria ok y acá podemos reiniciar la caja de este punto vamos a reiniciar la caja sistema de fábrica en caso en caso que instalaron 5000 aplicaciones quieren borrar la caja les da problema tienen algún cierto problema que no parece que no se arregla normalmente entonces pueden usar esto recuerdo que cuando hacen eso es el principio del día que habrán recibido la caja ok pierden toda la información que tenían adentro ok importante ok ahora lo hemos hecho el idioma está preconfigurado no hace falta que toquemos nada en especial lo único el teclado si ustedes quieren cambiar vamos a configurar el teclado idioma Estados Unidos pero podemos apagamos y prendemos si quieren el idioma en español español de España o de Estados Unidos creo que no hay mucha diferencia entre ellos pero si quieren ahí pues están viviendo en España de repente quieren activar el español de España lo activan ahí ok eso está muy fácil eso de por sí como les dije como les dije antes este sistema ya viene hecho está prendido esto si van a ustedes quieren controlar esta caja con el televisor lo que van a hacer ahora pueden hacer de tal manera que cuando prenden la caja prenden el televisor y controlan el volumen del televisor a través de esta caja no de otra manera al revés porque si lo hacen de esa manera tendrían que tener dos controles ahora el televisor para controlar el volumen y el otro para poder controlar la caja con uno controlan todo si les da problema apagan el hogar hay gente que le ha dado problema entonces yo siempre les digo si te están dando problema se me prende prendo la caja y se me prende tal cosa o se me prende y yo sin querer entonces lo dejan apagado ok eso depende y eso las distribuciones hoy en día los nuevos traen eso de playback self adaptation no se hagan problema eso entre 60 y 50 GER no hay ninguna diferencia para nosotros ok nada de esto funciona si ustedes quieren acá para subtítulos nada pero si van a usar código no se activa subtítulos de acá ok sistema de texto de voz no van a usar nada de eso ok ahora lo veo en un minuto acá y ahí a lo que íbamos antes si quieren activar bluetooth entonces aquí acá donde se activa entonces se van a apretar acá y tenemos que prenderlo y ahora buscar o automática ahí empezó a encontrar si ahí encontró envía GIO encontró la máquina que tengo Ubanto corriendo entonces encuentra todo si tuviera un control ok y vamos a ver si está porque estas cajas tienen problemas con este control en particular veamos si activo acá a ver veamos ahí vamos lo que vamos a hacer vamos a hacer una una actualización a ver si lo encuentra o acá está es este si vamos a hacer pair a ver keyboard conectado pero veamos ahí le están dando ahí le anda en esta pero no me acuerdo si en la otra que yo hice review pero están dando están dando a ver si puedo a ver veamos están dando perfecto el bluetooth lo que vamos a hacer vamos a ir en el browser a ver arranquemos chrome ok acá me pide por cosas arranquemos el navegador y veamos hola si perfecto perfecto ok anduvo perfecto con la detención de bluetooth sin ningún si ustedes han visto otro review hay cajas que no quieren detectar estos tipos de controles este es el control original ok les voy a dejar igualmente en el video les voy a dejar el link si quieren ver este tipo de control ok este es el rii mini i8 plus ok yo les voy a dejar el link también eso veamos a ver que nos queda vamos a configuración estamos en bluetooth aquí ok ven ahora lo que yo les dije lo que les digo cuando usted conecta bluetooth acá van a ver si la caja que ustedes tienen no tiene esta señal de bluetooth no hay mucha gente me dice yo creía que tenía bluetooth no si tiene una caja y van a la configuración y ven que solamente hay el símbolo de remote y no tiene este símbolo no tiene bluetooth y a medida que vamos activando se activan un control de juego se van a ir activando a medida que van activando más esta línea va creciendo ok entonces acá tenemos la activación de bluetooth lo único lo que hemos visto si aprietan acá lo que van a hacer es activar o desactivar el mismo control que pusimos remote nada que hacer locación si lo tienen prendido apáñenla no sirve para nada esto para el teléfono ok apáñenla directamente seguridad y control como yo siempre les digo fuentes desconocidas y dejarlo prendido si no saben eso les va a permitir correr aplicaciones fuera de google play agregar cuenta van a agregar la cuenta de google de acá si la cuenta de exchange o google o email si quieren poner ok nada en especial ahí vamos a una más que nos queda ok vamos a ir a más settings estamos ya casi ahí combinando el video wifi ya lo hemos hecho no hace falta con mejor explicación bluetooth ya lo hemos visto como lo hicimos ok pantalla en este caso no tenemos para conectar chromecast en esta no tiene para conectar chromecast sonido alarma apaguen todo esto asegúrense que este esté el máximo volumen ok y notificaciones de que pasó no nada ok notificaciones aplicación hemos visto sonido acá podemos ver ok si van a poner acá está si tenemos 32 gigas del dispositivo este ok esto es lo que ya viene usándose ahí tenemos 32 gigas bastante bastante para poner aplicaciones ok si ahí van a ir otra vez se los va a mostrar memoria no hace falta es el consumo de la memoria que estamos haciendo ubicación ubicación la pueden apagar no hace falta estar prendido apángenlo en cuenta lo hemos visto acá agregan la cuenta de google o lo hemos visto que estaban antes es lo mismo google acá algunas de estas estas modificaciones si quieren las pueden controlar a través de la cuenta de google pero pueden ir a través de esto si quieren cambiar el tipo de seguridad y anuncios ok y la seguridad en este sentido acá hemos visto que lo único que nos interesa es acá ok administración de dispositivo que lo hemos puesto acá no perdón fuentes desconocidas y tienen que estar prendido que lo hemos hecho anteriormente es lo único que nos interesa lo demás no hay nada que tocar ahí ok fecha y lo hemos hecho esto también impresión no hay y acá a ver copias y seguridad esto lo van a prender acá si quieren para poder activar y copiar todo lo que sea los password solamente de google de wifi nada más ok recuerden que acá podemos resetear en este caso podemos resetear todo excepto datos de móvil que no hay bluetooth y wifi resetear ahora no si es necesario y de acá podemos resetear un sistema como más soft de fábrica en caso que quieren venderse la caja alguien o quieren reiniciar la caja es muy diferente a la otra que la otra hace un hard reset la otra limpia todo esto solamente lo que se encarga de borrar los datos es más rápido ok si activa si activa en el sistema de backup no es un sistema de backup me va a copiar todos los eran que le puse el código me va a copiar todos los juegos no 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 lo que le va a memorizar son lo que ustedes han instalado en la cuenta cuando regresan con la cuenta con regresan instalando de vuelta la cuenta de google esto es lo que va a hacer que le va a reinstalar todas las aplicaciones que tenían anteriormente y listo a ver vamos a ver si podemos ver si les puedo mostrar eso no sé porque siempre me cuesta oh ahí está hay que dejar el botón apretado eso era vamos a arrancar el otro sistema eso es lo que tienen ellos ahí está hemos cambiado el home podemos usar dos tipos de home películas el market explore si les gusta pueden poner este sistema eso es otra cosa que tiene esta caja de diferencia que les permite usar dos tipos de sistema me parece que me gusta un poquito más el otro tendría que yo hacer reset la caja ahora para demostrarle el otro sistema más o menos ahí ahí quedó hola que tal como está mi nombre es Darío y hoy les tengo una super caja para abrir la probo X2 Air esta corre Android 6.0 con 32 GB de memoria para poner un montón de aplicaciones y 3 GB de sistema para que estoy seguro que Kodi te va a dar una bomba que te va a dar